Lente Regional, noticias y opinión. Una serie de elementos de protección personal y una carreta que facilita la recolección y el transporte de los residuos sólidos del municipio de Florencia. Es importante estos elementos de protección personal debido a que la gente no necesariamente hace un reciclaje desde los hogares y en la separación que ellos hacen en las calles pues claramente se ven afrontados a riesgos contra su salud y contra su integridad debido a elementos cortopuzantes que puedan encontrar en la recolección de estos residuos. Adicionalmente pues la carreta que se le ha entregado lo que se busca es aumentar el volumen de recolección de los residuos sólidos y los residuos que se puedan aprovechar para la reutilización o el reciclaje en la misma ciudad. Actualmente el municipio de Florencia tiene un aprovechamiento del 2% y la meta es llegar a un 5% de aprovechamiento de residuos sólidos y claramente la asociación de recicladores del municipio de Florencia y el departamento del Caquetá pues es una asociación que nos contribuye bastante en este propósito. Por su parte Luis Carlos Montoya, Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural de Florencia, manifestó que esta entrega de ayudas hace parte de un proceso que se adelanta hace varios meses con los recicladores de la ciudad. Esto fue un proceso de capacitación que se inició en el año 2017 en la Secretaría y buscando y analizando la situación de ellos de acuerdo al diagnóstico que se levantó se llegó a la conclusión con ellos en conjunto de que se necesitaba una parte de dotación en lo que tiene que ver con camisa, pantalón, las botas, de caucho y los guantes que ellos necesitan para recoger y iniciar el proceso de aprovechamiento de residuos sólidos. Y así en el día de hoy estamos haciendo la entrega, esto es un proyecto del año pasado, las carretas pues obviamente vamos a hacer un ajuste porque ellos lo solicitaron, se necesita una mayor seguridad y sobre todo una malla alrededor de ella para poder que los materiales que ellos reciclen no se salgan de ella. El mensaje del gobierno municipal es para que los florencianos entreguen el material reciclable a esas personas que adelantan una importante labor y también consiguen el sustento para sus familias. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Auditorio San Francisco de Asís de la Diócesis de Florencia. Cómodas instalaciones con toda la infraestructura y tecnología para sus eventos especiales. Contáctenos al 322-361-6976 con Lina Romero. Carrera 14, número 1335 contigo a la Catedral Nuestra Señora de Lourdes.